Dice así, nos acostamos en un mundo y despertamos en otro diferente. De golpe, Disney ha perdido su magia. París ya no es romántica, Nueva York no se despierta, la muralla china ya no es un baluarte y la meca está vacía. De repente, los abrazos y los besos se han convertido en armas peligrosas y no visitar a familiares y amigos en un acto de amor. Súbitamente nos hemos percatado de que el poder, la belleza y el dinero no valen absolutamente nada porque no pueden darnos ese oxígeno que tanto necesitamos. Mientras tanto, la vida sigue y es hermosa. Únicamente ha recluido en jaulas al género humano y creo que quiere enviarnos un mensaje. Es este, no sois necesarios, el aire, la tierra, el agua y el cielo están bien sin vosotros. Cuando regreséis, no olvidéis que sois mis invitados y no mis dueños.